Dar un beso es básicamente estrellar tus labios contra cualquier otra superficie. Y como hoy es el Día Internacional del Beso, vinimos a Coyoacán, vamos a platicar con diferentes personas a ver qué opinan al respecto. ¿Ha sido el peor beso que se ha dado tu amigo? Conmigo. ¿Cómo diferencias un beso de diversión o un beso de una persona que quieres? Pues depende del sentimiento que tenga cada persona hacia cada otra persona. ¿Ya has usado tus trucos de magia para conseguir el beso de alguna niña? Sí, muchas veces. ¿Qué es el Día Internacional del Beso? Diablos, diablos. ¿Cuál ha sido tu mejor beso? A mí. Nos reto a que se den un beso. Muy bien. Si pudieras besar a cualquier famosa, ¿a quién besaría? A Jennifer Aniston. ¿Cómo están, tortolitos? Un besito. ¡Qué bonitos! Me encuentro inmerso en eso. Pienso que el universo podría ser tan bello como un beso. Del 1 al 10, ¿qué también besa a tu novia? 11, yo creo que el 11. ¿Has notado? Eso depende de la perspectiva de quien viva. ¿Cómo están? ¿Estaría hoy en el Día del Internacional del Beso conseguir una pareja para darse un besito? No. También de quien de y de quien reciba. Vive hoy, 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 vive hoy, 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 ríe hoy, 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 canta hoy, 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 porque vida solo hay una. Vive hoy, 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 sueña hoy, 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 baila hoy, 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 mueve rico tu cintura. Quiero que me bailes como solo tú sabes. Quiero que me bailes como solo tú sabes.